estamos a menos 40 señores así que vamos a abrir la puerta para que miren cómo está de caliente miren quieren aire acondicionado miren miren cómo entra el aire que rico aire acondicionado natural miren no pueden ver quizás ahora miren lo que me voy a comer hemos hecho yoquita para matar el frío con mango ahí está el poco de frijoles que trajimos una mandarina y ahí está lo demás a ver cómo nos queda adiós